La salida del Partido de Acción Nacional del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, no debilitará la coalición entre el PAN, PRD y PT Convergencia en Quintana Roo, ya que son los intereses de la ciudadanía los que se cuidan, y no el de una sola persona, aseguraron líderes estatales de los partidos del Blanque Azul y del Sol Azteca. Sergio Bolio Rosado, líder del PAN en la entidad, comentó en torno a este tema. En primer lugar, Acción Nacional respeta la decisión de Fernando Gómez Montt y que también reconocemos su trayectoria profesional, su trayectoria como militante del partido, la reconocemos. Sin embargo, aseguró que una persona no afectará los destinos de un partido, de un gobierno y mucho menos de una coalición. No es la primera vez que un militante de Acción Nacional ha renunciado, incluso tuvimos un dirigente nacional que renunció a las filas del partido, y que la institución continúa, porque no somos un partido que funcione en torno a una figura en específico. Además, que si se presentó un proyecto de coalición en el Estado, es para buscar el beneficio de la comunidad y no el de uno solo. Sería un error que nosotros estuviéramos fincando un proyecto de esta envergadura en función a una figura pública, respetable o no, pero al fin y al cabo es una persona. Mientras esto opinó el líder del Blanquiazul, somorgo del PRD, Rafael Quintanar González, manifestó. Bueno, pues es una decisión personal de cada quien. Ahí en los momentos difíciles, en las decisiones difíciles, es donde realmente se ve y se puede percibir el cimiento con el que está hecho cada hombre o mujer en la política. Además, que la salida del secretario de Gobernación indica que no estaba firme en sus condiciones ideológicas y políticas. La coalición no gira en torno a decisiones de hombres y mujeres en lo particular, sino es un proyecto político, social, económico, que tiene que ver con el Estado y que tiene que ver con muchos hombres y mujeres en cuanto a su bienestar y calidad de vida. En la lente Germán Espirillón y en la información Renan Muguel para Notivisión.